Hola a todos, soy Anhuser y hoy os traigo este sorteo para conseguir una cuenta de PlayStation Plus. Para participar lo único que tenéis que hacer es seguir estos cuatro pasos. El primero, suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis. El segundo, darle a like a este vídeo. El tercero, comentar el vídeo diciendo que participa. Y el cuarto y último, retuitear el tweet que dejo en la descripción. Con estos cuatro pasos ya entraréis en el sorteo. Y ahora, el momento que muchos estabais esperando, que es el resultado del ganador del anterior sorteo. El sorteo lo he hecho a través de una página que hay que tú lo único que tienes que hacer es meter los participantes y meter el número de premio, darle a sortear y saca directamente el ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!